Bienvenida. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Lo prometiste y lo cumpliste. Lo prometí de deuda gracias a la gente de Cortaza. El lunes pasado, no sé si recuerdan, estuvimos hablando de fragancias masculinas. Ya preparándonos para el Día del Padre, porque no el domingo próximo, pero el domingo creo que es 23, se viene el Día del Padre. ¿Es el próximo? No, es el tercer domingo de junio. Lo que pasa es que el lunes próximo es feriado y nosotros no vamos a estar. Los chicos contentos todos acá. Así que queríamos adelantar el Día del Padre. Y bueno, la gente de Cortaza va a ayudarnos en eso. Nos mandó una hermosa fragancia. Genial. Parecida a una de las que estuvimos hablando. Así que a prepararse en un ratito. Vamos a hablar un rato ahora de moda, de tips. Espero que la gente ya vaya mandando su mensaje al número que les dije, 15456-8888, regalo para papá, nombre, apellido, los tres últimos números del DNI. En un ratito hacemos el sorteo, cosa que se queden ahí tranquilos. Pero hoy agradezcamos, Cari, como siempre a toda la gente que te acompaña con vos. Hoy, para agradecer, como siempre los lunes, a Nancy, con el pelito, hicimos un lacio otra vez de nuevo. Giramos un poquito. Aritos. Son hermosos. Sí, se usan tipo oversize, así estos son dorados. Muy bonitos. Sí, muy lindos, muy de moda. Y hoy, otra vez, de nuevo un lujo de mis amigas de Simonetta. Qué bonita que es. Tiene una camisola de seda un poco translúcida de Natalia Antolin, que tiene una caída espectacular. Sí, abotonada atrás. Sirve a todos los cuerpos, la verdad que queda muy bonita. Tiene unos brochecitos, ahí José nos está ayudando, siempre atento. Tiene unos broches, también en doradito, con lentejuelas. La verdad que, chicas, es un lujo. Las podemos encontrar a las chicas de Simonetta, en la calle Sarmiento, antes de llegar a la calle Skiu. Y ellas nos van a ayudar, como siempre, en todo lo que es la moda. Ahora vamos a ir. Tengo unos leggings que son engomados, con un poquito también de tachitas brillosas, que quedan bastante bien, están muy de moda, chicas, algo canchero, que lo pueden combinar con todo. Y unas botitas, que son unas botinetas, estas también son de Made in Cari, que las adquieren en Córdoba. Muy bonitas, están muy de moda. Y como siempre, ayudando a las bajitas, para tratar de elevar la altura, como siempre, que es lo que tratamos de hacer todos los días, ¿no? Estamos perfectos, entonces. Estamos perfectos. Cumplimos con todo. Cari, ¿qué nos trajiste? Yo me pongo muy ansiosa. Necesito que me empieces a contar todo lo que trajiste para hoy. Hoy vamos a hablar de accesorios que favorecen y estilizan bastante la figura, chicas. Seguimos con el tema de tratar de usar prendas que no son complicadas para nada, pero no prendas, en este caso accesorios, que nos permiten que sea el accesorio justo para que nos favorezca. Por ejemplo, si yo hablo de cuando digo algo que nos favorezca, hoy, por ejemplo, yo, que soy más pequeñita, arriba, tengo un cuerpito que es más rectangular, que quiere decir bastante delgadito y parejo, no soy una persona voluptuosa, puedo tratar de llevar algo como esto, que es todo de lentejuelas, que es un bordado importante, que destaca el pecho y la parte de frente de la figura y te hace un poco más grande, favorece, más voluptuosa. Pero vamos a hablar de esos tips, porque esto, si tenés un cuerpo más privilegiado, en donde tenés así un cuerpo en forma de reloj, bastante más voluptuosa, debes tratar de evitar algo que llame la atención en la parte que tratamos de que quede un poco más pequeña. Entonces, esa es la idea detrás de los accesorios, que nos ayudan a favorecer la forma de nuestro cuerpo. Algo que les quiero siempre, recalco siempre, chicas, es muy importante la moda, seguir las tendencias, es algo que va mutando permanentemente, pero siempre rescato lo mismo, chicas. Al final del día hay que usar también lo que nos queda bien, lo que nos favorece, sin estar tan esclavas de la moda, las prendas básicas, todas esas cosas que son los tips en el placar, porque podemos comprar algo que está muy de moda, muy divino, un estampado, un animal print, un caray, y sin embargo, a pesar de eso, nos damos cuenta que por ahí no es lo que mejor me queda. No quiere decir que me quede mal, que me quede feo, que no esté a la moda, que no sea hermosa la prenda, pero al momento de comprar el accesorio o la prenda, que sea algo que nos quede además bien y que trate de resaltar lo mejor que tenemos en el cuerpo para resaltar, ¿no? Esta es la idea de hoy. Tal cual. Yo me di cuenta con los años y de compras sucesivas de cosas que después uno nunca termina usando, porque parece ser que hay una maldición que vos cuando te lo probaste en el coso te queda divino, vas a tu casa y parece que es un horror. Por favor, me di cuenta que cuando algo te hace ruidito, mejor no lo lleves. O sea, cuando es como que algo voy a decir, me gusta, pero me parece que no sé, porque acá, pero puede ser, pero no, pero lo voy a llevar porque no tengo nada. No, pero mira que, no, pero bueno, no importa. Cuando hay dudas, no lo lleves, porque yo estoy como que sé que algo va a pasar que no lo voy a usar. Tal cual, Lu. Yo creo que es fundamental conocer, conocer la clase y el estilo de cuerpo que tenemos, qué es lo mejor de nuestro cuerpo para resaltar. Todas tenemos, cada mujer tiene lo suyo. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de los accesorios que favorecen y estilizan la figura. Si tenemos, vamos a hablar de los aros. Si tenemos una cara que es un poco más oval, más alargada, más delgada, que por ejemplo en este caso es el mío, por eso yo tenía unos aritos dorados, vamos a usar aros que sean un poco más voluminosos, cerca de la cara, que agreguen, como en este caso, un poco más de volumen alrededor para hacernos la cara un poco más rellenita. Es importante. Ahí vemos, los chicos tenían en pantalla recién unos aros muy lindos. Qué belleza. Sí, que se usan mucho, se usan grandes, con colores, rojo, azul, verde, viene mucho el dorado. Así que la verdad que si el rostro es más ovalado o alargado, la mejor opción es algo voluminoso que acompaña y haga más rellenita la cara. Ahora, los aros. Vamos a usar aros alargados, como por ejemplo veíamos recién en pantalla, de color rojo o de cualquier otro color, en este caso son rojos, si nuestra cara es más redonda o un poquito más rellenita. ¿Por qué? Porque da la sensación... Claro, como que tira todo para abajo. Como que adelgaza la carita. Bien. Entonces eso es importante a la hora de comprar aros. Hay aros que son bellos, chicas, y dentro de cada estilo podemos conseguir siempre, o tratar de comprar el que nos queda mejor, que me parece que es la idea, ¿no? Vi una tendencia en pasarela el fin de semana, porque yo te leo de todo y me encanta la moda, una nueva que sacó, no sé si Gucci, que es un aro gigantesco, pero es uno solo, y es un tipo un perlado, así que te parece que tienes un coso acá, divino, uno solo. Una perla. Claro, y con todo el... El recogido sobre un... ¡Qué belleza! El recogido sobre un lado, que se usa por ejemplo recogerse el cabello sobre un lado, un aro importante, y se usan mucho las hebillitas también en el cabello, que son bastante divertidas, volvieron cuando nosotros éramos chicas y usaban. Sí, la hebilla de las niñas. Ahora están de nuevo de moda. Así que a la hora de elegir aritos, chicas, elegimos los tads, que son esos como más redonditos, las típicas perlitas que usamos y que les ponemos a las nenas cuando son chicas. Si la carita es redonda y vamos a usar algo muy pegadito a la oreja, que ese arito sea más pequeño, la perlita o la piedrita, el strass, que pongamos que sea más pequeño. Ahora, si la carita es oval, si la carita es más alargada o más delgada, el estado, ese arito brillante o de perlita, tiene que ser mucho más grande, nos podemos dar la posibilidad de ponernos algo más grande, otra vez de nuevo buscando el volumen alrededor de la cara. Perfecto, entonces, con los aros y accesorios para cada tipo de rostro. Exacto. El próximo accesorio del que vamos a hablar van a ser los collares. Con los collares se cumple exactamente la misma idea. Sí, somos delgaditas y tenemos a lo mejor hombros angostos, no demasiado busto, nos podemos dar el lujo, como vemos en pantalla, de usar un collar mucho más importante, pegado al cuello, pegado al pecho, para tratar de agrandar la figura y tratar de agrandar y de destacar la parte superior del cuerpo. En el caso de eso, busqué un ejemplo que se usa un montón, chicas, y es muy simple, aunque digamos, ¿cómo me voy a poner un collar tan arreglado, con tanta piedra, con tantas cuentas, sobre una remera, una t-shirt que sea de algodón, con escrituras, con leyendas, con bordados. Se viene mucho eso de grande, un collar que sea importante, pero sobre una prenda básica, una remera de algodón, una campera de cuero y estamos listas. Queda muy bonito, pero siempre la idea de que si el cuello es más alargado o si somos un poco más menuditas en la parte del torso y superior, el collar puede ser, en este caso yo por ejemplo con el bordado, bastante más importante. Yo lo re-identifico con mi hermana, mi hermana es así como vos, Cari, súper chiquitita, y tiene un collarón así todo. Claro, no le puedo robar ninguno porque acá un collarón estaría llegando el collar así, después yo a los cinco minutos, pero sí, me encanta, me encanta. No, estoy segura de que sea así, Lu, me parece que exagerada, pero bueno. Nunca exagerada la tipa. No, pero es hermoso. Y si somos, para los collares, si somos con el cuello un poco más corto y tenemos un cuerpo mucho más voluptuoso, o sea, somos de hombros anchos, nos va a favorecer muchísimo ponernos collares que sean alargados. Ahí vemos en pantalla, son divinos, se usan un montón. Son muy lindos. Estas cadenitas todas superpuestas, ya sea en plata, el oro, viene mucho, en donde estilizan la figura, ahí vemos también el escote B del que ya hablamos, Luz, ¿te acordás? Sí. Hablamos mucho de que para estilizar, para parecer más delgadas, más altas, cuello B, escote B y con muchas cadenitas superpuestas que se usa mucho. Y otra vez de nuevo, esa idea de estirar para parecer más altas, más delgadas, menos voluptuosas, sí, viene muy bien y además con un cuello corto. Tratamos de favorecer la figura que tenemos con la elección de, en este caso, el collar que elegimos, ¿no? Me encanta, me encanta. Muy lindo, la verdad que se usan un montón los collares que son finitos, igual que las pulseras, muchas pulseritas finitas con alguna que otra cuenta. Los anillos también se usan todos, ya que estamos hablando de billutería, se usan muchos anillitos, todos finitos, dos o tres en una mano, dos o tres en la otra mano. Si vamos a usar un anillo importante, que sea uno solo, siempre a lo mejor en el dedo central, como para que sea la vedette o lo que tratamos de destacar. Siempre piensen, cuando es algo brilloso, cuando es algo atractivo, como un accesorio, es porque queremos que en ese lugar de nuestro cuerpo esté la tensión. Entonces, si no nos gusta que seamos tan voluptuosas arriba y queremos tratar de disimular, nunca nos vamos a poner algo que llame demasiado la tensión en ese lugar, porque estamos tratando de disimularlo un poco. Y con ese mismo criterio, llevar la tensión a otro lado. Exactamente, exactamente. Esa es la idea, ¿no? Otro elemento de los que vamos, otro accesorio de los que vamos a hablar hoy día, son los cinturones, porque con los cinturones pasa un poco lo mismo. Ahí vemos uno en pantalla, que está bastante de moda, con tachas de diferentes colores, se combina mucho el plata con el oro, el cobre. Sí, es hermoso. En este caso es un cinturón ancho, no lo vemos en perspectiva, pero ese cinturón ancho sirve, por ejemplo, para un vestidito tipo boxy, algo con bastante caída. O sea, si somos delgaditas o un poco más de una figura un poco más cuadradita, rectangular, viene bien ponerse un cinturón como para marcar la cintura y destacar para que no quedemos algo lánguido o una sola cosa. Así que en este caso, por ejemplo, yo hoy, esta prenda es suelta, es un talle único, eso es lo que tiene Natalia Antolinda espectacular. Al ser un talle único le va muy bien a muchos cuerpos. Yo que soy cortita hoy, arremangue un poquito, cortita de manga y de brazos y de piernas, pero esto no queda mal si le agregamos un cinturón tampoco. Yo acá traje hoy un cinturón que lo vamos a mostrar ahí. ¡Ay, precioso! Se ve bastante bien en cámara. Este cinturón queda muy bien si nosotros lo ponemos, porque es ancho, en un cuerpo un poco más delgado. Ajá. Si, por el contrario, fuéramos un poco más altas, un poco más no tan delgadas, yo evitaría, o una cintura un poco más amplia, más ancha, evitaría poner un cinturón en el área de la cintura, porque estamos destacando lo que queremos realmente disimular. Si tengo un abdomen un poco prominente, que ya todas pasando, como en mi caso, los 40, los 50, que queremos tratar de disimular la zona de la pancita, chicas, eviten poner un cinturón ancho, eviten el tiro bajo en los pantalones. ¡Ay, sí, por Dios! Muerte el tiro bajo. Exacto, porque es lo que no nos favorece. Es la parte que nosotros queremos disimular con una blusa como esta, texturas en la ropa mucho más liviana, para que tengan ese efecto de flotar y de no destacar lo que no queremos que se vea. Totalmente. Siempre tengan en cuenta eso, si hay algo de mi cuerpo que no me convence demasiado, que siento, no me siento cómoda, evitar de todas maneras o de todas formas llamar la atención en ese lugar. Queda clarísimo, por lo menos. Exactamente. En la teoría queda clarísimo. ¿Qué más, Cari? El otro accesorio del que vamos a hablar van a ser las carteras. Mi perdición. Las carteras, ahí vemos, los chicos pusieron en pantalla, divino, una cartera roja, una marca que es una de mis favoritas, una marca argentina. En rojo, como dijimos que esta temporada viene a full. La característica es que es, otra vez de nuevo, no la vemos en contexto, pero es una cartera muy pequeña. Es como un, ¿cómo le dicen? Una cartera pequeña de calces, viste, de cadenita o con la correa bastante larga. Si no tenemos clutch. Eso. Que el clutch o el sobre también viene muy bien porque es pequeño. Para cuerpos que son, otra vez de nuevo, cuerpos bajos, cuerpos que son delgados, porque si soy bajita y delgada no me queda bien un bolso o una cartera que sea muy grande porque es lo que llama la atención y yo quedo como perdida detrás de esa cartera. Si somos voluptuosas, altas y también por ahí, inclusive sobrepeso, otra vez de nuevo, la cartera pequeña, el clutch, la cadenita larga con su correa larga, favorece un montón porque la atención no está en nosotros ni en el cuerpo, sino que ni en las caderas, por ejemplo, si llevamos una cartera grande, sino que la atención se pierde y estiliza la figura, nos hace también muchísimo más altas, ¿no? También. Yo tengo acá, otra vez los voy a molestar a los chicos, una carterita que traje que esta es mía personal. Es hermosa, Cari. Que me gusta un montón, ahí está. Me encanta que tenga todos sus colores. La estamos viendo en pantalla, también es de la misma marca que teníamos en pantalla y si me la pongo y José me sigue, ven que tiene una correa bien larga, es bien chiquitita y hace como mucho más estilizada, ¿no? La idea es que se pierda en el conjunto y yo no parezca pura cartera, eso es lo que me parece que es importante, ¿no? Ahí se ve, bueno, en este caso tiene varios colores, así que es súper combinable, va con todo, pero la idea de la correa larga o la cadenita, en este caso esta marca cuenta con la facilidad de poder cambiar las correas, poder poner cadenas, poder ponerle una tira mucho más importante. Es precioso. Así que eso es como un tip muy bueno, nos sirve un montón como a la hora de tratar de parecer más altas, más estilizadas y otra vez distraer la atención de un bolso grande que por ahí quede demasiado prominente, y ahora que vamos con campera, con tapado, con abrigo, con bufanda y encima una cartera grande, por ahí no es la mejor opción. Ojo, no estoy diciendo a prestar atención, chicas, no estoy diciendo de que el bolso básico, clásico, ese que dejimos de base que tenemos que tener en el placar, nos sirve para todo, nos salva para viajar, para ir a trabajar, para ir a la oficina. Estamos hablando cuando por ahí le prestamos un poco más de atención a la compra que vamos a hacer en una cartera especial, ¿no? Porque estos son todos detalles muy especiales. Claro, seguro. Sigan mandando mensajes, 154-56-8888, porque en un ratito hacemos el sorteo del día del padre que nos trajo hoy, Cari. Tengo que irme al móvil, Cari, pero obviamente...